Gracias a este reportaje fui nominado al Premio de Periodismo Universitario de Lanzuelo Medios 2024. El reportaje de la lucha por el Cerro Quitazol trata sobre este importante ecosistema que está presente en el Valle de Aburrá, más precisamente en el municipio de Bello, y que se ha afectado por varias problemáticas y dinámicas como el loteo ilegal, la quema, la pérdida de biodiversidad. Pero lo que se resalta sobre todo en el reportaje es cómo ciertos colectivos, organizaciones y hasta personas individualmente justamente luchan por la conservación de ese cerro, por sus razones ambientales, patrimoniales, naturales, etc. Yo leí este tema para el reportaje también por algo personal, y es que viví un tiempo en el municipio de Bello, y siempre eran muy constantes las quemas. Siempre me interesó el saber por qué, por qué solo esa montaña se quemaba y no otras, y por qué esa tanto, y pues ya haciendo la investigación, que por cierto también disfruté mucho, y me di cuenta pues de las dinámicas y de todas las influencias que hay alrededor del cerro, y me gustó mucho pues como conectar con algo que siempre había visto desde niño, pero que no me había interesado en entender. Me siento muy contento de estar nominado a este premio, porque creo que es la recompensa de un trabajo que se realizó con mucha pasión durante mucho tiempo, y también porque era justamente lo que quería realizar el reportaje, que se diera a conocer la problemática, que se visibilizara y pudiera llegar a más personas, para poder entenderlo, pero también tomar acciones frente a ello.